Jugamos mal, no encontramos nunca los caminos para llegar al arco rival. El rival con poco nos gana, pero nos gana. Esto es de resultados. Nosotros tiramos muchos pelotazos frontales, que era lo que no... Habíamos dicho que por la altura de sus centrales iba a ser difícil contrarrestar. Nos equivocamos, fue un golpe. No se complica la repesca, no estoy de acuerdo con lo que decís. No se complica la repesca porque todavía estamos adentro de lo que es los 12 primeros. Y si no, este equipo sabe levantarse de esta circunstancia. Pero hoy jugamos mal. Jugamos mal y el equipo nunca encontró los caminos para hacer los goles. Esto es por goles. Cuando se pierde se aprenden muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que resolver son rápidos. Porque en 48 horas, bueno, menos de 72 horas volvemos a jugar con chivas de visitante. Ahí sí nos jugamos gran parte de la repesca. Entonces tenemos que estar conscientes de que de esta manera como jugamos esta noche todo es muy complicado. No podemos estar a la altura de lo que fue esta noche. Tenemos que mejorar. Podemos tener una mala noche, por supuesto que sí. Entre todos tuvimos una mala noche, la vamos a sacar adelante. Principalmente analizando en qué estuvimos mal, haciéndonos responsables cada uno de lo que tenemos que hacer. Entrenar el viernes y el sábado volver a poner de manifiesto lo que veníamos haciendo. No vamos a priorizar porque así estamos jugando. Hoy los jugadores que no han jugado, que venían normalmente jugando, fue por cargas musculares. Estaban muy cansados, no los quise arriesgar. El caso de Talavera, Mozo, José Rocheiro. Ellos venían, bueno, Leo López de Arranque, Meritado. Venían con una carga física importante, con dolores en diferentes partes. Y no me pareció arriesgarlos si no estaban al 100 físicamente. Confío en la gente que entró, no lo hicieron tampoco mal. Acá perdemos entre todos. Y eso está así. Entonces, priorizar nada. Vamos a ir a Chivas a ganar. Porque no nos podemos quedar afuera de la Liga. De que si no estamos a nuestras máximas capacidades y muy concentrados, nos pasan este tipo de cosas. Entonces tenemos que estar muy bien. Se nos vienen situaciones complejas y determinantes en dos campeonatos. Y lo de esta noche nos tiene que servir a partir de mañana para decir, no puede volver a suceder. Yo creo que por algo suceden las cosas. Y lo tenemos que, entre todos, más que todos los chicos, aprender, claro, lo que dijiste. Las formas que tenemos para salir adelante de esta cachetada sobre el final.